Sirva un trago Que hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, bebamos y le cuento Mi triste historia, lo que me ha pasado Es muy triste, escuche mi lamento Por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego, señor, la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó No le niego, señor, la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo muy cruel y vil perjura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado